¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Samuel era un chico que varias meses había intentado quitarse la vida. Sus padres decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico donde prometieron ayudarlo para que pudieran recuperar su vida anterior. Dentro del hospital psiquiátrico conocí un joven que se llamaba Luis. Luis era un chico muy raro, que era muy tímido y no hablaba. Siempre lo buscaba y lo encontraba en las esquinas de los cuartos con la cabeza agachada. Él solo podía moverla para decir sí o no. Samuel decidió acercarse a Luis y hablarle, ya que sintieron que se complementaban bien porque Samuel solo necesitaba una persona que lo escuchara, alguien que pudiera saber cómo se sentía y no sentirse juzgado. Con el paso del tiempo, Samuel usaba nada más a Luis para contarle sus problemas con su familia. Ya quedan muchísimos, pero en él había un apoyo para seguir adelante con su recuperación. Samuel y Luis se hicieron muy buenos amigos. Pasaban mucho tiempo juntos y los doctores lograron ver un gran avance en Samuel, por lo que decidieron dejarlo ir al poco tiempo. Pero antes de que esto sucediera, Samuel convenció al doctor de que Luis no tenía ningún trastorno. Pues nada más, él lo veía tímido y callado, pero no mostraba síntomas de agresividad. De tanto insistir, el doctor accedió y Luis iba a salir dos días antes que Samuel. Cuando se llegó el día de la partida de Luis, Samuel le dio un papelito con su dirección y número de teléfono. Y le dijo, yo sé que eres muy tímido y que no hablas mucho, pero cuando estemos afuera, me haría muy feliz si vas a visitarme. Cuando le dijo esto, lo abrazó y Luis se retiró. El día que de la salida de Samuel, le prepararon una fiesta para despedirlo. Una fiesta en grande. Y al señalizar, se fue a su casa. Se fue a su casa. Se fue a su casa. Pero lo que iba a encontrar. Al abrir la puerta, había tres cadáveres. Era su padre, su madre y su hermana. Pero, alcanzó a escuchar un ruido que le hizo saber que había alguien más en la casa. En la esquina del pasillo, estaba Luis, sentado con la cabeza agachada. Cuando Luis vio a Samuel, se acertó con él, y con las manos llenas de sangre, le entregó un papel. Era el mismo papel que Samuel le había dado con su dirección a él. Pero, en la parte de atrás, tenía un mensaje. Que decía lo siguiente. Estas son las personas que te hacían infeliz. Y le preguntó. ¿Ahora estás feliz? Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. No olviden, suscribirse aquí abajo, dejar un like y un comentario, para que mi contenido llegue a más personas. Yo soy Omar González, y nos vemos en un próximo video.